muchas gracias oye vamos con eugenio derbez y emilio azcárraga ya dueño de televisa se han enfrentado los últimos días se han enfrentado todo empezó desde que hace algunas semanas eugenio derbez ha dado a entender porque tampoco o sea tampoco ha sido como el más valiente como que quiere pero no habla pero si hablo pero si digo pero mando mensaje pero de que televisa lo tenía vetado no pero en realidad siempre decía es que por lo que ustedes saben y decíamos no sabemos nada pero decía que por lo del tren maya no 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 bueno ahora sí ya claro que dice que dos días después de lo del tren maya adiós eugenio en televisa exacto y entonces también decíamos nosotros pero como dice que estuvo él ya estaba diciendo que estaba petado y al siguiente día estuvo con paola rojas si no nos brincaban muchas cosas entonces emilio azcárraga en un momento épico y e inédito agarra sus redes sociales y le dice hey porque no me preguntas cada no fue horrible horrible porque no dices porque porque no me preguntas realmente si estás o no vetado no este nos queremos mucho etcétera y además al final remata y dice porque no dices que el verdadero motivo de así como del conflicto es que quieres tener todos los derechos de la familia peluche y quieres que televisa renuncie a ellos que se los regale dice exactamente y esa parte no la sabíamos no es ahora esa versión es que saben que hay una cosa yo se los digo honestamente los famosos son súper ultra archi recontra manipuladores muchos son muy manipuladores pues son actores nosotros hemos vivido aquí van y lloriquean un programa de televisión manipulan la situación no y dicen que nosotros dijimos una cosa pero no esto y son manipuladores muchos entonces le contesta a eugenio eugenio le contesta y dice que ya no se exhibiste que no sé que que sé yo total que la pelea continúa no queda claro qué está pasando con la cuestión de los derechos de la familia peluche que habrá gente que decía hay malditos de televisa pero yo digo a ver si los fierros y todo lo que fue la producción de ese programa lo hizo televisa con sus recursos yo no veo porque tendrían que renunciar a sus derechos porque no le veo sentido jesús o sea al referirme de los fierros es que se hizo con sus cámaras en sus instalaciones con sus camarógrafos con su talento con sus asistentes no con su agua con su luz o sea en serio entonces ahí yo no le encuentro una lógica porque yo le voy a pedir a televisa no que renuncia a los derechos y me los de a mí como por en qué momento eso no pasa con es como le si le dijeras a warner que renuncia a los derechos de friends pues sí como porque no o le digas a netflix que renuncian los derechos de la casa de papel o la casa de las flores porque ellos te pagaron por hacer el proyecto no este no 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 entender yo no entender jesús está esta petición tú no hay tanto para dar a estar ahora eso de los derechos siempre es bien complicado porque pues se hizo con los recursos de televisa no ellos les ganaron a los actores de revisa le pagó a los actores para que fueran ludoviquito pero júnior pero con esta federica ellos pagaron todo eso pagaron toda la producción la escenografía lo que es lo que dice eugenio es que él es sueño de los personajes que sirve de ludoviquito de federico de federica de la vivi pero televisa es dueño del concepto de la familia peluche del nombre es que esto también lo hemos hecho muchas veces